¿Cómo anda la banda? Tienen que jugar la pelota, muchachos, ahí. Hay que mandarla al surdo. ¿Cómo es el canal? ¿El doctor? Es de Don Roach, 7800 Don Roach. ¿Es de oro? ¿Es de oro? Sí, perro, sí. ¡Qué lindo! Yeah, doctor. Es el joven doctor. Ladies and gentlemen, bitch. One, two, three, let's go. Yo vengo de la matanza, un par de chetos me mira con desconfianza. Tengo el infierno cerca, podés cruzarme y comprar a tu Paco en puerta. Y otro día en el Nordelta, podés verme en Recoleta. Otro día comprando Paco en la Zabaleta y de los monoblox palepa. Vengo del Chapeo, vengo de la Sheikah. Recato una Versa y una escopeta, sponsor de hamburguesa y de pichacheta. Le apunté con la pistola en la jeta. Te pasé la mija por la jeta. Métome un saque encima de su teta. Tengo lo que tengo por mi flow, mi talento. Vengo con secuela de gueto. Si o si me ven la cara, tú es todo cheto. A cara de 3-8 para el castro y me meto. Me meto al cancha y siempre voy tranqui. Caigo con Juampi, muda los Champli. Yo soy un champion. Caigo con Trump y yo soy un champion. Descruto un champi, ya llegó papi. Voy por la campi. Recato un par de cositas gratis. Todo mudo como Shaki. Tu chica quiere que le invito a empati. Me causa gracia como Andy Milonaki. Muerte pa' todos los gratis. Ya habrá un pa' soldati. Ya, me encuentro herido por el paro. Para, 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 para. Voy por el pasillo, por el paredón. Paré de larillo, techo de chapón. Pero ahora estoy de after en una mansión. Se puede ver el paisaje por este balcón. Acá todos comen sushi y camarón. Acá no hay guiso, pero hay salmón. Pensar que mi compa está en prisión. Playstation, pinchándole limpieza, punta y arpón. Haciendo conecta en el pabellón. Dígame con quién ande, le diré quién son. Estamos cansados de tanta represión. El chico de la calle es un recreción. Jalaba putz y ran en la estación. Me vio hasta la plata por constitución. León se va moreno por la tradición. En infancia, truchos y trenes. Ricos, estupefacientes. Donde esa droga fea. Seguramente a mí no me vea. Esa puta que está hablando. Los que digan no lo crean. Yo no necesito un FEAT. Hay muchos que rapean. Pero en la calle no la pilotean. Hay muchos gaster que la pilotean. Pero cuando rapeamos, chean. Yo no necesito un FEAT. A ellos les falta idea. Yo andé rapeada por toda la villa. Los chitos de la industria quieren una astilla. No compro con eso, rapero pecho frío. Vengo de la matanza del chaperío. Voy de gira con los chitos. Voy con los judíos. Como dijo, hay pa chinoar el mundo de mío. Ya rabo con mi gente. Gonzalo de Catán. Donde los guachines mataron a Satan. Más bondi que B-Line. Que José y Saddam. Hay muchos que rapean. Pero no van car. Hay muchos que rapean. Pero no tabacan. Me garche una ruedecita. De ese booty. Soy el dueño. Se la pongo. Funtes el seño. A esa puta le enseño. Julián Weich se cumplo el sueño. Ella siempre quiere premio. El maduro de los Barry porteños. Esos giles están haciendo circo. Yo voy a grabarme un par de discos. Puedes verlo en el cortijo o en San Francisco. O un par de cuadras del obelisco. ¿Quieren que a los chitos los traiga acá? ¿Quieren que a los chitos los traiga acá? ¿Quieren que a los chitos los traiga acá? Españoles flayan guetos y se asustan. Que flayan guetos esos españoles. Pero acá los guetos que son los peores. Pero están y salen solo los mejores. De africos mafias a los jugadores. En el partido mejor metan goles. Desco. El peronismo y los nazis eran todos ñeri. Como era un tacha delante de Paveli. Como el hijo de puta de Galty. Si no compro ni con Macri ni con esa peli. Ni Macri ni Kirchner. Ni Che Guevara ni Hintra. Ni Steven ni Spielberg. Ni Boca ni River ni Media ni Blister. Nunca quiero bajar siempre quiero subir. Motherfucka D-Hill. Let's go. Let's go. Doctor Bears Music. Yeah. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.